Nuestra primera invitada, un placer recibirla realmente, una directora de cine que valoramos mucho, una persona que estimamos mucho. Así que bienvenida acá a Gossip por KZO para hablar de todo lo que estás haciendo y de un estreno muy interesante que hay mañana, presencial. Bienvenida, Paula Hernández. ¿Cómo estás? Hola, Paula. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Hablando de todo un poco, de TV local, de otras historias para meternos en el cine. Ay, Dios. Cuatro letras y tanta polémica. Venimos hablando todos los días de lo que está pasando con el cine, pero antes que nada quiero dar la feliz noticia con Alme Conguille de que mañana en La Rural vamos a poder ver de manera presencial en Autocine los sonámbulos. Es así, Paula, ¿no? Así es. El sábado a las 20.30. No, no mañana, el 12. El sábado. El sábado, sí. El sábado a las 20.30 volvemos a la pantalla grande. La película se estrenó en Salas el año pasado. Y después hizo todo un recorrido. Festival. Que siguió parte presencial y parte online. Así que ahora está la posibilidad de mostrarla en el Autocine. Está buenísimo. Está excelente, excelente. Hay mucha gente que vio los sonámbulos. De hecho, por supuesto, todo el mundo sabe. Y si no, lo hemos dicho acá en Gossip que te felicitamos porque fue la película elegida por la Academia de la Argentina para representarnos en el Oscar. Así que está fantástico. Y lo que quería saber, si este estreno presencial del sábado en La Rural, en el Autocine, ¿qué pasó con las imágenes? Por favor, volvemos a la gente. Ah, y estamos viendo el tráiler de imágenes de tu película. Lo que te preguntaba, Paula, es si vas a estar ahí, si van a estar algunos de los actores el sábado. Mirá, lo más probable es que yo vaya. Estamos ahí viendo cómo se hace porque parece que hay que ir con el... Bueno, estamos viendo cómo todo es la logística, pero yo seguramente voy a estar así para presentar la película. Me imagino la expectativa que, bueno, que la vas a estar presentando porque ha crecido, obviamente, con esto de la nominación. Pero una película que yo ya charlé con tanta gente. Claro, pasó tanto tiempo, Paula, desde que uno vio los anámbulos hasta ahora, que uno ya como que la masticó, la vio cuando llegó la nominación, una alegría, pero uno ya la había comentado mucho, unas actuaciones fantásticas. Primero de esa madre e hija de Erika Rivas y Ornella de Lía. Y contame cómo hiciste ahora que está... Ornella tenía 15, ahora creo que ya tiene 17, ¿no? O algo así. Sí, sí, Ornella tiene 17, cumple creo que 18 a principios del año que viene. Sí, es una actriz increíble. ¿Cómo dice que...? Perdón. Para encontrarla, para buscarla en un casting y encontrarla. Fue un proceso largo de casting que hubo en la película. Todos, digamos, los adultos, yo, digamos, en principio, simplemente fue mandarles el guión y adhirieron al proyecto y se sumaron. Y con todo el mundo de los jóvenes y los niños hubo que entrar a buscar, hacer un proceso de casting. Ornella hizo cinco, te diría, audiciones. Yo no terminaba de estar convencida, no por lo que Ornella daba, sino porque a mí si no se me terminaba de conformar un poco el personaje en la cabeza. Y fue así, muy paciente y muy rigurosa y muy comprometida en cada uno de los pasos que fue dando hasta la instancia final de casting, que fue un casting conjunto con Erika y con Luis. Así que ahí fue como... Es esta. Ahí quedó. Está buenísimo. Bueno, cuando decís Erika Rivas, Luis Siebroski, uno piensa en Daniel Hender, en Marilu Marini, en Vale Lois, que hablábamos con ella el otro día. Qué legazo, además. Qué lujo ver una película, el cine argentino, con semejantes actores. Es un placer, ¿no? Y todos te dijeron que sí de entrada, porque vos tenías que conformar esa familia. Escuché muchas notas, Paula, esa frase sobre la patología, ¿no? Relacionada a la familia. ¿Cómo es la frase? Es una frase que no es mía, es de Fabián Casas, del escritor, que la familia es una patología, que llevamos a cuestas. Es una frase que me parece que a los onámbulos le viene como anillo al dedo. Sí, era complejo conformar este universo familiar. La película trabaja, si bien hay un punto de vista que es el de la madre y la hija, y a partir de ahí es donde vamos entrando al universo familiar, era fundamental que esa familia fuera consistente, creíble, que esos vínculos estuvieran trabajados. Todos los procesos de casting fueron vinculares. Casi ninguno fue en solitario. Si no, que era ver cómo se formaban duplas, tríos, padre, hijo, madre, digamos. Eso fue un trabajo permanente que hicimos junto a María Laura Berch, que es quien hizo el casting y el entrenamiento. Los adolescentes entrenaron bastantes meses también para trabajar. Es excelente. Y fue un elenco. Excelente, María Laura. Y se nota, además que son buenísimos actores, pero te da ese clima de familia. Para los que no vieron los sonámbulos, además estamos hablando de fiestas de fin de año, al aire libre, familia. Te digo que se te viene la patología, se te viene la sombra, Paula. Totalmente. Sí, creo que hay un lugar fácil de identificación, más allá que hacia donde deriva la historia y la particularidad puntual de esta familia, creo que siempre tiene uno aristas de dónde agarrarse, de dónde haberse reflejado. La cosa ideal de toda la familia junto en un lugar al aire libre puede ser algo maravilloso, como puede ser un infierno. Todo depende de cómo sean esos vínculos y cómo se construyan también esos espacios. Seguro. Bueno, en el caso de esta película hay un drama latente y está interesantísima. No podemos contar más. Vayan a ver los sonámbulos. Véanla, búsquenla. Después de estar mañana de esta manera presencial, ¿dónde va a seguir estando la película, Paula? Mira, la película ahora está en dos plataformas. Una es Flow, está en Flow para los que tienen Flow y también está en Comunidad Cinefila. O sea, hace un año y medio, ya que la película viene dando vueltas, esas son las dos plataformas que ahora están. Y seguramente van a seguir apareciendo, nosotros posteamos siempre de festivales o muestras porque la siguen pidiendo mucho la película. Sí, me acuerdo que fuiste a Cannes con Erika Rivas el año pasado, ¿no? Toronto, fuimos a Toronto. Toronto. Las películas estrenó en Toronto. Yo tenía tu imagen ahí en una red. No me acordaba. No, empezamos en Toronto y de ahí nos fuimos a San Sebastián. San Sebastián. San Sebastián. Ahí, verano. Ahí, San Sebastián. Viste, ya pasó tanto tiempo que se nos mezclaron los festivales. Paula, pensaba justamente en Sonámbulos y pensaba el otro día, hablábamos con Rita Cortese, Nunca me olvidé de herencia, tu primer film maravilloso, y en Ballet Lois. Y esta historia de las siamesas, que es tu nueva película reconocida justamente con el premio Flow, que también se puede ver. Y esta historia, vos o mamá, pero esta historia madre-hija. ¿Cómo se te da todo el tiempo ese vínculo hacia atrás? No sé si por tu relación como hija o por tu relación como madre, pero por suerte es un tema que las mujeres tratan y mucho, ¿no? Mirá, yo creo que el disparador fue mi propia maternidad hace ocho años. Mi mamá, así, mi primera hija y mi única hija fue hace ocho años, nació hace ocho años. Y creo que a partir de ahí se abrió como un universo de preguntas y de reflexiones y de un montón de incertidumbres en relación al vínculo de una madre y una hija, que por supuesto tiene que ver con mi hija, pero también tiene que ver con la historia de mi mamá y con las historias de las madres e hijas que uno conoce, ¿no? Como es un vínculo muy particular, muy potente, muy único y con un lado de carga importante también. En estas dos películas casi se hicieron una pegada a la otra, son como dos espacios para poder pensar eso, ¿no? Para poder reflexionar sobre ese vínculo, sobre la distancia, sobre la cercanía, sobre lo que es la libertad dentro de un vínculo, sobre lo que es el verdadero amor, sobre cómo construir y dejar crecer al otro. Digamos, me parece que las dos películas con universos muy distintos reflexionan de alguna forma sobre eso. Es verdad, es verdad. Se unen en esa historia del vínculo madre-hija. Muy distintos tiempos y muy distintas historias y también distintos tonos. Pensaba, Paula, que sos una de las, por suerte, muchas directoras mujeres que están saltando a la palestra y al conocimiento vos hace rato, con herencia, con lluvia. Bueno, ¿es tu quinta película, Siamesas? Siamesas es la quinta película, sí. Es documental, nunca sé si contarlo o no, pero sección es la quinta. Bueno, podés decir seis, podés decir seis, si tenés ganas. Ahí con el documental. Está muy bien. Pero bueno, sé que es muy difícil hacer así en la Argentina y va a ser más difícil o no, Plataforma Mediante. Pero bueno, ahora seguimos charlando porque le quería dar paso justamente con este tema a mi hija, pero panelista de este programa, Alma Gandini. ¿Cómo te va? A ver, Alma, pregúntale a Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Un placer enorme hablar con vos. Gracias por hablar con nosotros acá en Gossip. Bueno, primero, felicitaciones, igual que dijo Laura, por los sonámbulos, que nos va a representar como país. Pero, claro, quería preguntarte, recién Laura mencionaba las plataformas. Vos mencionabas que Los Enámbulos está actualmente en dos plataformas. Este año muchas películas argentinas fueron directamente a cinear, obviamente porque los cines estaban cerrados. Y ayer Guille nos comentaba que todas las películas de Warner van a estrenarse simultáneamente en cine y en la plataforma HBO Max directamente al mismo tiempo. Quería preguntarte a vos como directora de cine, ¿qué te pasa con todo esto? Porque me imagino que cuando vos filmás, te imaginás ver tu película en la pantalla grande. ¿Qué te ocurre con las plataformas? Y es extraño, digo, también nos agarró en un momento muy particular donde no tenías mucha elección, digo, o no se veía la película o se veía en el formato de plataforma. Los Sonámbulos, por ejemplo, fue una película que le tocó las dos cosas y fue espectacular la presencialidad. Y también estuvo bueno que la película siguiera viva porque le quedaba un montón de recorrido. De hecho, lo sigue teniendo y que la forma que se encontró fue la plataforma, los festivales, y me parece que fue muy bueno para la película. Ahora, con las siamesas estoy como todavía un poco más perdida porque una cosa es mostrarla en un festival de forma virtual, que es como Mar del Plato, que decide hacerse así. Pero después solo imaginar que el destino de la película va a ser solo la plataforma es extraño. Yo no pensé filmando, filmar para la plataforma. Creo que además filmar para que el destino final sea una plataforma también te hace pensar en el lenguaje, en cómo contás. No es lo mismo filmar para una pantalla grande que para este tamaño. Entonces, digo, por ahora estamos eso, viendo la película ganó un premio de Flow en el Festival de Mar del Plata y se va a estrenar en esa plataforma, pero no damos de baja la idea de que cuando vuelvan los cines podamos estar, aunque sea en algunas salas, y poder compartir esa experiencia. Creo que para algunas películas, todo esto que trajo la pandemia, para algunas películas es interesante el universo de la plataforma. Hay películas que quizás no logran sobrevivir en lo cruel que es todo el sistema de distribución. Y entonces sí encontraron una salida y una posibilidad en la plataforma, y me parece que está bueno. Pero no sé si es para todas. Creo que es un debate que nos vamos a tener que ir dando a medida que vayamos encontrando la forma de salir de esto. Hay cosas que seguro van a quedar, y otras que ojalá vuelvan, de donde estaba el cuerpo presente, me parece. No, yo extraño, te digo, el cine es terrible, terrible. Aparte, es terrible ver películas que el director soñó para una pantalla grande, paisajes, imágenes, silencios, momentos, que no es nunca lo mismo, jamás lo será un streaming, una plataforma. No es cine, para mí no es cine. Las veo porque uno quiere estar informado, quiere saber, pero deja de ser cine, es mi opinión, no sé la tuya. Sí, por supuesto, digo, me parece que más allá del deseo personal, de cómo uno filme, cómo lo quiere ver, creo que el cine también tiene un ritual, digamos, que tiene que ver con el silencio, con la soledad, con estar conectado con los otros y al mismo tiempo con vos mismo y con lo que estás viendo. Tal cual. Me parece que ese acto y ese ritual, por supuesto que se pierde. Una película puede ser buena siempre, digo, en una plataforma o en una sala. Creo que como uno se prepara para ver una película en cada uno de estos lugares, es lo que también te predispone de una forma muy distinta al material. No, totalmente. Ni hablemos del teatro, Paula, ¿no? Ni hablemos. El teatro filmado, el teatro filmado. Sí, como dijo Rottenberg del primer día, todo bien, ya se hizo, como hacía Víctor y te acordaste, hace como el teatro, o aquel y aquel tiempo, pero nada que ver con el teatro real. Guille, ¿querías saludar a Paula Hernández? Claro que sí. Hola, Paula. La verdad que es un placer escuchar cada palabra que decís. Es hermoso que siempre dejes a Argentina en una vara tan alta en nuestra industria del cine, que a veces es muy golpeado, pero gracias a gente y artistas como vos, revalorizan ese arte de filmar. Queremos contarles a la gente, como bien adelantaba Almita, en Cinear están todas tus películas menos, obviamente los son ámbulos, ya están las siamesas disponibles de forma gratuita, así que pueden entrar ya a Cinear y ver toda la filmografía de esta grosa, que es Paula Hernández. Y yo te quería preguntar sobre una película en particular que a mí me encantó, porque yo amo al teatro, soy más teatrero, pero cuando vi a Elena Roger protagonizar un amor, junto a Luis Embrowski y a Diego Peretti realmente, fue una sorpresa y me encantó esa película que es una dulzura pura. Contanos un poco de lo que fue llevar a Elena al cine en esa producción del 2011. Bueno, primero gracias por todos los piropos. Y después con Elena fue un trabajo muy lindo, yo todavía no sabía quién iba a ser la protagonista, no tenía ganas de, digamos, había trabajado muy bien con otras actrices, pero quería una cara un poco más desconocida para la pantalla, para el cine. Y me acuerdo que un día la escuché en una nota, creo que estaba promocionando Pia, y cuando la escuché hablar había algo de ella que se me unió con el personaje que yo tenía escrito para un amor. La fui a ver al teatro, me gustó mucho, la fui a ver a Pia, y después tuvimos un encuentro en el que yo le pasé el guión y Elena aceptó, digamos, pasar por una instancia de casting. Esto lo digo porque muchas veces parece que los actores... Hay que aceptar, cualquier actor en el mundo están acostumbrados a hacer casting, acá menos. Sí, sí, que no tiene que ver, para mí la distancia de casting no tiene que ver con si sos un buen o mal actor, sino con ver si uno puede encontrar algo de lo que, digamos, muy puntual de lo que está buscando, un director, una directora en este caso. Hicimos un trabajo, tuvimos un par de encuentros que yo los fui grabando, me acuerdo que les pedí una biografía de personaje y empezamos a trabajar a partir de eso, y decidí que sí, que ahí avanzábamos. Elena fue alguien así de una entrega hermosa, es súper trabajadora, es muy dedicada, es lo que no sabe, lo quiere saber, digamos, fue muy lindo acompañar su proceso también de su primer protagónico, de su primer paso por el cine. Así que nada, fue una re linda experiencia. No, lo que sí se nota, Paula, es que sos onza para elegir actores, eso ya lo tenemos en cuenta, desde Rita, Valeria, Erika, Luis, Daniel, Elena, Peretti, eso lo tenemos clarísimo, así que bueno, con María Laura Bertsch saben qué están haciendo. Puntualmente, más allá de eso, lo que quería preguntarte, sobre los sonámbulos y esa familia, hay muchas películas que han hablado de familias, en crítica de los sonámbulos la han comparado con esto y que el otro, pero algunos hablaron de la siena, acá esa película de Lucrecia, ¿no, Martel? ¿Eso te molestó, te gustó, qué te pasó? No, no me molestó porque para mí la película de Lucrecia es la vara más alta que uno puede tener acá, me parece una directora más admirable y a mí esa Isama creo que son las dos películas de ella que más me gustan. No, creo que hay algo, entiendo los lugares de la relación, digamos, de dónde se relacionan las películas en esta cuestión, familiar, universo, calor, verano, pileta, si bien creo que mi película, y que hay algo también que no son películas que tienen una gran trama, sino que son más de pequeñas situaciones que se van acumulando. De clima, de tensiones, de diálogos. Creo que mi película va hacia un lugar donde la explosión llega y esa es la decisión, la curva dramática que tiene la película de César, en el caso de Lucrecia es otra cuestión. Y también me parece que la película de Lucrecia abre a lugares en donde reflexiona también sobre muchas cuestiones que tienen que ver con la clase y las diferencias de clase, que mi película se concentra más que nada en esta clase, en esta familia. No, no me molestó para nada, entiendo, siempre que hice una película hubo comparaciones, entonces, digo, me parece que es parte también. No, pero en este caso está buenísima. También me parece que tenía que ver con el personaje de Marilú, ¿viste? Qué divina. Qué divina Marilú Marini, por favor, qué actriz maravillosa. Contar con Marilú Marini, te digo, es un lujo. Enseguida te dijo que sí, Paula. Sí, Marilú leyó el libro, le gustó. Digamos, ellos también, pensá que tuvieron versiones anteriores de guión, no lo que ustedes ven, porque la película... Sé que lo empezaste en el 2015, eso lo leí. Sí, así que empecé, Erick habrá tenido el guión a principios del 2017, por ahí, y a partir de ahí empezaron todos a ir recibiendo sus guiones, y hubo muchas restrituras y modificaciones. La verdad que Marilú es un lujo tenerla, es una persona hermosa, además de ser una gran actriz, y sinceramente siento que todos los que estuvieron en la película, todos y todas, fueron un elenco muy dedicado a la película, muy compañeros en el sentido de, no solo pensar en su propio personaje, sino en lo que estábamos contando y cómo lo estábamos contando. La verdad que era una reflexión permanente, y así como había que contar algo muy espeso y muy complejo, el rodaje fue muy lindo y muy extendido, y muy, bueno, también estábamos en ese lugar hermoso, al aire libre, pero fue un rodaje muy feliz en algún sentido. Qué bueno. Y muy complejo. Qué bueno. Y Paula, ahora que tenés ya cinco o seis películas, a ver, ¿cómo se hace de ahora en más? Porque yo veo todo este tema del pitching y de ir a los encuentros para conseguir plata acá y allá, y así avanzan con las producciones. ¿Es más fácil, es más difícil que antes producir una película? No, para mí siempre fue difícil, hay momentos en los que los proyectos fluyen, hay momentos en los que los proyectos se detienen, que se traba la financiación, que en algún lugar siempre se complejiza, o que se te cae un actor o una actriz. La verdad que hacer, si me pongo a pensar, en cada una de las películas tuve situaciones que no solo tenían que ver con la película en sí misma, sino con la coyuntura. Vimos en un país que es muy complejo. Muy complejo. Exactamente, y hacer películas no es que la haces de un año para el otro, esto que pasó entre las sonámbulas y la siamesa es bastante particular, las películas te llevan tres, cuatro años entre que empezás a desarrollarlas hasta que se termina estrenando, imagínate lo que va pasando acá cada tres, cuatro años en este país, entonces digo, esa situación permanentemente atraviesa el proceso. Digamos, por un lado podés pensar, bueno, es más fácil, no sé, tenés más experiencia, quizás tenés el cuero más duro para sostener algunas cosas, pero me parece que la complejidad está siempre. Seguro. ¿Y en tu cabeza ya hay algo nuevo? No, hay cosas sueltas, ideas sueltas, básicamente muchas cosas que fui pensando durante todo este año de pandemia, no quiero escribir una película sobre la pandemia, No, por favor, por favor, no. No es por ahí, pero sí estados o emociones que aparecieron, que me hicieron pensar en algunas cosas, por ahora no hay nada, pero ya va a aparecer. Está bueno, está bueno. ¿Y qué es una directora de cine cuando no dirige? ¿Y no escribe? No, doy clases, no, doy clases, doy muchas horas de clase, doy tutorías, a veces dirijo para otros, no sé, ya publicidad no lo hago, lo hice durante muchos años, pero no sé, series, escribo cosas a pedido, nada, otras cosas. Ah, no sabía, no sabía, estás en camino de alguna serie, Paula. Estoy ahí con unas cosas dando vueltas. Qué bueno, bueno, porque Ana Katz está dirigiendo también para Disney, o sea, estamos hablando de una directora también, por supuesto, de cine, aunque ha hecho otras cosas, es también actriz Ana, pero está bueno, está bueno que se multipliquen, que haya otras fuentes laborales, ¿no? Sí, creo que se abrió mucho este año, así como yo creo que todo lo que tenga que ver con el cine va a estar muy complejo, seguro, este próximo año, este año fue un año muy difícil, y el mundo de la plataforma también habilitó esto, que haya cada vez más series y más llamados de ese tipo de trabajo. Bueno. O sea, no todos los que me interesan, pero es un camino posible. Seguro, no, ha habido buenas cosas también, ha habido buenas cosas. Bueno, ojalá te veamos pronto, dirigiendo, trabajando, te deseo lo mejor para los sonámbulos y este estreno presencial el sábado en el Autocine Vela Rural, que la gente vaya a Flow después a verla hacia Mesa, cinear, todas las posibilidades de seguir tu cine, porque vale la pena, te felicitamos, y muchas gracias por la nota, Paula. Muchísimas gracias a los tres. Hasta la próxima. Gracias. Y nos vamos a un primer...